Quiero ir al lugar que abrí y que no entré. Se me fue el rollo, la verdad. Igual ahí donde estaba eso, había una... Una zona escondida o algo. ¿Es el enemigo abajo? Sí. Amigo. Creo que ya no voy a poder, voy a volver a subir. Ah, sí, aquí sale la pared. Por aquí puedo trepar. Vale, vale. Este lugar que saca, que por el cual no me metí. ¿Qué hay acá arriba? Oh, joder. Vale. No, no me jodas. ¿Sí? No. No. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, tiene que salir. ¿Esa es una de esas pruebas maníacas? Ok. Tengo que pegarme a esta pared de a huevo. Ahí está. Es que esto es como que algo que si no lo consigo pues ya no lo vuelvo a tener. Vale. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos los que están en el directo? Esto lo destruyeron a propósito. Aún siento el odio en sus actos. Ok. Vamos al punto, no al pedo. O sea, volvemos a subir y guardamos arriba. Aquí abajo no. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Rápido. Voy a guardar de todos modos. Guardamos de una vez. He visto que hay una nave ahí destruida. Le abrimos camino al imperio. Aquí veo a muchos soldados del imperio. Hostia. ¿Qué es eso? Oh, hay que caminar hacia el frente. ¿Qué pasa ahora? Ok. ¿Hay algo hacia acá? No, no parece, pero creo que esas cosas nos van a ayudar a avanzar, ¿no? Ya no están los bichos que estaban antes. Uh, se me olvidó los cañones que te bajan. ¡Lánzalo! ¡Se está huyendo, agitado! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Que alguien más lo derribe! ¡Disparen juntos! ¡No me jodas, güey! ¡Por el imperio! Ahí tengo que empujarlos, ¿verdad? Con la fuerza. Se me olvidó que tengo esa habilidad. No puedo empujar rayos, pero puedo empujar a los vatos. A chocar unos con otros. A chocar unos. ¿Es sobre nosotros? ¡Sólo necesito un segundo! ¡Es y medio. Ah, no me da mientras estoy en la máquina Dispara Atacando al enemigo Hostia Voy a caer a un lado y las pego O sea, ¿para qué me la juego tanto? Ok, el cofre de ahí ya no está ¿Qué pierdo, güey? Ay, Wikipedia Chocca ahí, de todos modos me baja a vida Ok 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 Dispara Que me voy a rendir yo, pariente Hola, chocé directo con la bala, güey Puedo regresar a las granadas Ese es mi otro dilema Ah, güey Ando yo noob ahorita, eh Super noob Como manqueo en este juego Y es que el otro tema es Que como está en alto nivel Yo no soy un crack en este juego A ver, dispara Quiero saber si lo puedo regresar Hostia, sí Pues bueno No, no, no Ok, ok, ok Ah, no tengo fuerza, güey Ahí cagado Es que no tengo fuerza, güey No puedo luchar más Necesito un estimulante Ok, ok Ok No me importa si vuelven a salir Los voy a matar Let's go Let's go Ah, no están los de las bazookas ¿En serio? ¿En serio? Ahí arriba No, chaval No me jodas, güey Porque no le puedo dar Disparame otra vez la bazooka Perdí contacto visual Perdí contacto visual Perdí contacto visual Cuiden mis espaldas Cuiden mis espaldas No me jodas, no le puedo dar No le atino a la bala, güey ¿Por qué marca esto de aquí? Recuperé la experiencia A la izquierda no hay nada, ¿verdad? O nomás esto ¿Qué es esto? Sigan excavando Quiero artefactos raros No baratijas inútiles ¿Qué aguitaste? Uh, qué pequeño lag Let's go Let's go, baby Hay que entrar por ahí Hay una cosa por allá también Que podemos abrir Por aquí fue donde entramos No me acuerdo A ver, según eso Hay que pasar por aquí ¿Eso qué es? Una puerta cerrada Esta puerta no se mueve Hostia Hostia Joder, güey Joder, güey Siempre que uso el levadir Me quedo atorado Hacia el frente Ahora tengo que matarlo a huevo Porque me quitó la experiencia A ver, güey, güey Pues ya Tengo un material para el poncho adquirido Es un nuevo traje A ver ¿Cómo abrí el traje? Es que los ponchos estos no me gustan Me gusta más el traje así ¿Puedo guardar y luego rec... A ver Pero ya que Mejor todo full Me dio Que me dio full No sé si me lo de Pero bueno Ahí está Creo que sí me la regreso, ¿no? Escaneamelo, porfa Lo revisaré ¿Podrías auxiliarme? A ver Entonces A la derecha hay como una Un atajo Ok Aquí sí no sé qué pedo ¿Qué fue eso? A ver Esto sí Esto sí hay que agarrarlo Hay que lutearlo Lo agarramos ¿Dónde está? Sentir eco Venga Ecos de la fuerza A ver A ver A ver Con eso Conseguí un punto de habilidad Que yo creo que debería ir a canjear de una vez Antes de que lo pierda Eh, feliz año ¿Qué tal, David Fitch? Wow ¿Qué pasa, compañero? Abajo no hay otra zona de spam, ¿verdad? Aquí sí que hay otro camino Y es que ese camino me saca de la cueva A ver Es todo, Marco Gracias por esos bitazos, compañero Estás moviendo ahí un poco el medidor, ¿eh? Y así no arrancas, ¿verdad? Pues llevo dos horas y cacho Dos horas quince minutos, más o menos ¿Por qué? Dime A partir de que falten seis horas Vamos a empezar a Por cada donación Van a haber shots, ¿ok? Ah, no cambié la No cambié la vida ¿Cómo te sientes, BD1? O te refieres al juego Pues sí No llevo mucho, la verdad El problema está que Yo tenía mucho tiempo Sin jugar este tipo de juegos Y Y he pillado un montón Porque lo puse en nivel máximo Pues, también Tenemos Cal recupera vida adicional Cuando utiliza un frasco De estimulantes de BD1 Vida máxima de Cal aumentada Cal desvió automáticamente Los disparos de Blaster cuando está corriendo O al correr sobre las paredes Mmm, interesante Aumenta la distancia de Cal Que puedes placerse al usar ataque de avance Con recobra más fuerza Al derrotar a un enemigo Recupera un poco de fuerza Cuando impacta a un enemigo Que la bloquea Oh, esa suena bien, ¿eh? Al mantener presionado Empuje Cal Puede empujar grupos de enemigos Y desestabilizar A los más grandes Me interesa este Que me hace recuperar fuerza Porque ando con unas ganas De ver la historia del juego Pues, si quieres verlo O sea Ando pillando muchísimo Pero Pero lo puedes Puedes quedarte a verlo Me alegro Puedes seguir el canal Puedes hacer lo que tú quieras Tengo mis dudas De ir hacia allá O seguir el camino este Esa es mi duda Supongo que puedo bajar otra vez También O sea Gracias por ese follow De VipFitch Que la fuerza te acompañe Compañero Te digo Voy a estar jugando ahorita Todavía ¿Qué será? ¿Cuatro horas más? De Star Wars Menos de cuatro horas Pero Vamos a intentar Hacer lo más que se pueda La historia Aunque pille tantas veces Como no tengas una idea Amigo Es el mismo camino Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Es para cortar esto ¿Ahora qué? ¿Ahora no me vas a dejar bajar? No Es para volver a subir Ok 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 Entonces ¿Qué? ¿Tenemos que bajar otra vez por acá? Vale Sin problema Pero ¿Por qué volvería yo Hacia allá atrás? Oh fuck Brinqué antes de tiempo ¿Por qué tendría yo Que volver hacia atrás Con el elevador? Esa es mi duda ¿Hay algo escondido aquí? ¿O qué? Uy Choqué con eso Oh man Tenía que esperarme un poco más Venga ya ¿Qué pido? Venga 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 Bueno El puente ese Ya no lo vamos a poder usar otra vez Mi pedo ¿No lo puedo devolver o sí? Ah sí Es que lo puedo devolver Pero esa es mi duda ¿Para qué lo devolvería? ¿O para qué lo subiría? Ahora tengo que pelear Con este dicho raro Todo mal Todo manco Un poco Un poco la verdad Un poco manco ¿Puedo subir aquí? Mi duda es ¿Hacia dónde tengo que correr? Pues están atacando las ratas Ah ok Ahí hay otro puente Entonces tendría que ir Por aquí abajo A ver qué encuentro A ver si no me caemos Hijo de toda Me dio un putazote We Ah fuck Me dio un putazote No me alcancé a esquivar Es que eso Los puedo bloquear Pero a veces se me olvida Ya estás pedo No we Todavía no empezamos con eso Ya te había dicho ¿Está tu compa Lord Mordus en directo? Si we Mira Si quieren Les puedo pasar el link Para que vean Cómo va con el emote De hecho ahorita Como en 10 minutos Voy a volver a ver Lo que está haciendo Un esquimulante Por aquí Mejor Oh Wey Quería intentar empujarlo Estoy bien tonto La bestia Otra vez morí Con el mismo idiota Fuck Dije En mi cabeza Por mi cabeza pasó Dije A ver Lo puedo empujar Y tumbarlo aquí Que no Sin spoilers Ah bueno Ahorita en 10 minutos Voy a ver lo que está haciendo No te preocupes De todos modos Por lo menos He estado practicando Con esta mierda De monstruo Ayuda Mejor Mejor A ver amigo ¿Puedes ayudarme? Quítate Debe haber algo aquí A ver mapa Es que hay dos caminos ¿Por cuál tendré que ir primero? ¿Por el de atrás? Ah caray ¿Por el camino de atrás? ¿O por cuál? Creo que este es Esto me suena a salida Ah no Me está regresando ¿No? Creo que me está regresando Aquí Sí ¿No? Es el camino Este de De hielo Ok Ok Tengo mis dudas De este mapa No sé Qué show Lánzalo aquí No Ah Fuck Ah Ahí es la pared Güey Qué pendejo Güey Y se mete En la varita En el mero Mero Ya sabes De dónde Julio Quítate Vete Por donde hay sombrita Escuché ruido Es en el juego Sí güey Ah hay otros ruidos Aquí Ahorita Ay no lo esquivé A tiempo güey Ah choqué con él Fuck Fuck ¿Por qué se me complica Tanto este pedo Ya eres taquero No güey Ojalá güey Los taqueros Ganan un chingo Es que no sé Para dónde Tengo que ir Y me O sea Estoy a que me la juego O no me la juego La puerta La puerta de atrás No se puede Ni abrir No se abre Tengo que escoger Una puerta Güey Qué putazo Me mueve Este putazo Me baja Muchísima vida Y no me lo puedo esquivar No me alcanzo a esquivar ¿Puedes ayudarle? Rebanaste a ese perro Como taquero Ya sé güey Está bien fácil Eso güey No lo llevo hasta allá Es que mi dilema es ¿Me voy por la izquierda O por la derecha? No quiero que se me pase Nada Y creo que es el mismo camino Ok No me bajó más vida Borramos Es que Tengo que empujar al otro güey Para que no me esté atacando Qué martirio Con esta madre Siento yo que es la misma subida O sea Independientemente Por donde me suba Creo que mejor Me voy por la izquierda ¿No? ¿Cuántos shots llevas? No llevo ninguno güey Acuérdate que son hasta las 6 Ah fuck Son hasta las 6 güey Todavía no llevo ninguno Pero el marco Ha estado donando bits güey No sé cuántos lleva 15 o no sé cuántos 15 bits o algo así Va a decir el Quien es ahorita De beatfish Que soy bien malo Pero Es que así Está el nivel experto Compa Güey Porque empieza con ese Pinche ataque güey Necesito uno What the fuck What What the fuck Güey Qué pido Te la pelaste Qué pido Loco What the fuck Porque empieza Con el rojo Güey Ya muerto Con un cara Güey Porque empieza Con el pinche Ataque rojo Güey Déjame en paz No mames Güey Me recontra Mato güey De acerca Muy bien Qué 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 Hey No, no puedo herirlo. Retrocede, cachorro. Retrocede. Chingar esto, madre, lo que no sirve, loco, ya. Cachese la madre. A ver, subo aquí que nomás me vas a decir que no hay nada arriba, ¿no? De seguro. Más probable. Todavía no llego, me falta un huevo. Ojalá tuviera bailecitos para estar bailando aquí, porque ya me hundié. Let's go. A ver, ¿dónde estamos? Un lugar de mierda. No he cargado nada. ¿Dónde mierda estamos? Ok. No es este el lugar que tenía que estar. Es el otro pasaje y hay que bajar por acá. Pero... Ya podemos guardar acá arriba. Necesitamos pinches problemas ya. Estuvo bueno. Descansamos. A huevo. Salte. Ya estás cargado. Let's go. El camino este, el camino de la luz. Está cerrado. Esto también. No, esto también lo agarro. Echo. Energía vital. Me da puntos esto, ¿no? Sí, pero no son suficientes. El murió por un derrumbe. Este no está abierto. Vale. La excavación imperial desestabiliza esos túneles. Ok. Ok. Mierda, ¿dónde estamos? Hostia, chaval. ¿Debilitado? Mejor. Ok. Y entramos... A ver, que este camino no es porque es por donde acabo. Casi, casi de llegar. No, no escaneen lo de atrás. Fuck. Mi pedo. Ok. Ahora mismo están buscando a la mantis. ¿No puedes mover la mantis? Es muy arriesgado poner en marcha el motor. Su descarga de energía llamaría la atención de inmediato. Volveré tan pronto como pueda. Ok. Hay que volver a la nave, entonces. Imagino que ahora sí ya me vas a dar la salida, ¿verdad? Ah, amigo. Sí, creo que ya sé dónde estamos. Pero creo que voy a ir por ese camino verde. Me puedo romper la pared, ¿no? A ver si encontramos otra cosa. ¿Descansar? Ok. Gracias. Y, según nuestro mapa, salimos hacia la derecha y el otro camino está hacia acá. Pero... Eh... A ver, ¿qué hecho con esto? Es para volver a la nave, ¿no? O a dónde. Si yo me voy por aquí, salgo directamente a la nave. Si bongo por este lado, es otro camino, ¿no? Este. Este de aquí es otro camino, ¿no? Simón. Vamos a ver qué pedo. Ah, amigo. Vale, 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 vale. El pedo es que ahora cómo mierda subo, güey. ¿Puedo volver? ¿Hacia arriba? No me jodas. ¿No puedo volver? Ah, viene para abajo. Vale, vale. Por lo menos ya vi qué show. Qué es lo que se tenía que mover ahí. Es todo, eh, Birdos. Gracias por ese follow, que la fuerza te acompañe. No sé por qué la notificación sale ahí arriba. Ah, es que... Espérate. Qué tonto. Es que no estoy en la pantalla del juego. Ahí está. Vale. Ea, 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 ea. Ja, ja, ja. Aguas con el crisis porque te quiere obligar a hacer algo. ¿A qué hora empieza la excitadera? Pues no sé a qué hora te excitas tú, la verdad. Ahí dice, ponte a leer, manco. Ponte a leer. Ya puse ahí. A las seis, memo. Exacto. Ja, ja, ja. No, güey. Cuando falten seis horas, güey. Faltan tres horas para lo de las donaciones, güey. No, güey. Ok. Y... Nos vamos... Hacia la izquierda. Este es la izquierda. No, es por acá. Hay que volver a la nave y retirarnos. Cal, un caminante nos dispara y las armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más le vale que... Esperen. Voy en camino. Mierda. BD1. Funda estimulante. No tengo más poder de la fuerza. ¡Lánzalo! ¡Ayúdame! ¿Puedo aventar cajas? ¡Necesito uno! Oh, joder. MMMM. Ok, ok. Mi-m3 Ok, ok. No, qué pedo ¿Por qué le di a la caja, güey? Qué pedo No mames, le di a la caja, güey No mames Un ratillo a la casa después de la cena Ah, cabrón No mames, se mamó El Rogelio, güey Mira, Antonio, la neta me gusta el juego Está chido, está bien chido, la neta Pero soy un poco manco con estas cosas Aparte, yo creo que es más fácil en mando, güey Es más fácil con control que con PC Obvio, ¿no? Estos juegos casi son así de fácil Ok 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 Corre No, güey Es que se me olvida que se queda trabado con el ataque, güey Se me olvida, güey, tan bien que iba Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joder, duré menos que con los... Con los otros güeyes. ¿Ahora qué? O sea, con los otros hice como 20.000 intentos. Con los putos sapos. Ya estoy mejorando. Tranquilo, raza. Ya te los pasé. Ya me los pasaste. Solo dime que esta visita no fue por nada. Allí la tumba de un sabio cefo. No quiere jugar con mando el hueón. No, wey. Una civilización avanzada poseedora de la fuerza que solo desapareció. No es raro que el maestro Córdoba se obsesionara con ellos. ¿Qué más hallaste? Antes de desaparecer, los cefos viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo buki, Tarfuli. Podríamos buscarlo. ¿Kashyyyk? Oye, las cosas están muy mal allá. El imperio está abusando de esos bukis verdaderamente. Hay que prepararnos para pelear. Ah, huevo. Cobarde. Eres puro culo, brother. Creo que esta vida te sienta muy bien. Luchar contra ese caminante te dio más confianza. Dime, ¿cómo estás llevándolo? ¿Te refieres a la fuerza? Sí, a la fuerza. Dijiste que podría ser abrumador. Pues no me han matado aún. Quisiera no hablar de ello. Sí, claro. Entiendo. Más de lo que tú crees. ¿Por qué decidiste dejar de usar la fuerza? Cuando la purga empezó y los... clon troopers nos atacaron, mi padawan y yo llevamos a varios jóvenes Jedi a refugiarse, pero no duramos mucho. El patrullaje imperial estaba a punto de localizarnos y... traté de alejarlos de mi padawan, Trilla. Trilla. Ella se quedó con los jóvenes. Pero ellos me atraparon. Y me torturaron. Hola. Querían saber dónde estaban y... Cuántos quedaban. Pero sobre todo saber sobre... Córdoba. Y su paradero. Pero escapaste. Sí. Un motín en la prisión. Vi mi oportunidad y la aproveché. Pero casi me destrozan. Y yo ya no soy la misma que antes, Kao. Ahora soy un sapo. ¿Sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No. Ya sé. Es una de las... De la hermandad, loco. La morra es una de las de la hermandad. No he visto la historia, pero es lo que me da la impresión. La padawan de esta morra. Tranquila, tranquila. Ya no tengo más, ¿verdad? No tengo más... Cosas de jardinería. No hay otra cosita por aquí. La nave. Que no había visto. Ah, ya, ya, ya. El punto de habilidad que tengo. Lo voy a cambiar. Ah, podemos revisar lo que conseguimos de sables. Que la verdad no sé cuánto hemos conseguido. Pero ahorita lo revisamos. Punto de habilidad. A ver. Al mantener presionado el empuje de cal puede empujar grupos de enemigos y estabilizar a los más grandes. Fuerza máxima de cal aumentada, loco. Puedo bajar más. ¿Este qué era? Ah, es que aumentaba la fuerza cuando derrotaba enemigos, güey. Por eso ahorita pude matar esa onda tan rápido. Aumenta la distancia que cal puede desplazarse al usar el ataque de avance F. Puedo realizar otro potente ataque tras un ataque pesado. Cal recupera vida adicional cuando utiliza un frasco de estimulante. Este yo creo que lo vamos a usar porque la verdad que perdemos muchísima vida. Vamos a ir poco a poco, juntando todo, ¿vale? Pa' atrás. Vamos a revisar qué podemos cambiar del sable. Personaliza tu sable de luz. Ya, no tengo otro color todavía, ¿verdad? A ver. No, sigo teniendo verde. El emisor. No, el emisor. La verdad es que este me gusta muchísimo. Esto está chido, ¿eh? Determinación y deber. Creo que le pondremos esto. La empuñadura sigue siendo así, igual. Ah, amigo. Gris. Duracero. Cobre. Osmiridio. Quiero la parte de abajo. ¿Cómo le cambio la parte de abajo? Así se irá por siempre. ¿Sí, verdad? O sea, no hay más que cambiar en la parte de abajo porque el sable se supone que está roto. Pondremos esto. Me gusta. Me gusta como sea. Let's go. Ok. Ahora. A ver, ¿puedo bajar aquí? ¿O no? No, no puedo bajar. Vamos a escoger un lugar hacia dónde ir. En este caso, tendríamos que ir a Kachik. ¿Qué onda, dogs? Tú y yo somos imparables juntos. ¿No lo crees, niño? Amantis y Gris. Aterrizaje perfecto, siempre. ¿Se podría decir? ¿Alguna vez pilotaste una nave? Estamos en cerro todavía. Muy bien. Y ahora. Dosh, cuando Paz se regresa a Bogano y explora o a Dadomir. Pero si voy a Bogano, este... A ver. Encuentra a Turturro y Kachik. Eso es Kachik, ¿no? Dadomir. Es que si vuelvo a Bogano, todavía no tengo el ataque ese para brincar de un lado a otro, ¿no? No puedo brincar de un lado a otro todavía. Ese es el pedo. O sea, todavía me falta esa habilidad. Podría ir a Bogano, podría ir a Kachik. Pero tienes push. Sí, pero no exploraría todo por completo, ¿no? Sería como que iría y casi casi dióquis. ¿No lo crees? Sefo. Sefo todavía también me faltan cosas, pero pues... Ocupo habilidades. Kachik, Bogano. Dadomir. ¿Vamos a Dadomir? No, pero hay un regalito. A ver. Vamos entonces. A ver, pues voy a ver. ¿Vamos a Dadomir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!